El gobierno argentino ratificó hoy la necesidad de que el juez Tomás Griesa restituya la medida cautelar para poder avanzar en las conversaciones con los fondos buitre durante una nueva reunión que mantuvo en Nueva York con el abogado Daniel Pollack, mediador designado por el magistrado que asimismo se reunió por separado con representantes de los holdouts. La comitiva argentina estuvo integrada por el secretario de Finanzas, Pablo López, el secretario del Área Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Federico Tea, la procuradora del Tesoro, Angelina Abona, y el subprocurador, Javier Pargament. Al finalizar la reunión, el Ministerio de Economía reiteró a través de un comunicado que Argentina está dispuesta a continuar con un diálogo que permita encontrar una solución en condiciones justas, equitativas y legales para el 100% de los bonistas. Durante la entrevista, que se extendió por casi cinco horas, los funcionarios argentinos entregaron al mediador material jurídico y financiero referido a los reclamos de los restantes tenedores de bonos, que no ingresaron al canje, cuyos reclamos podrían totalizar más de 15.000 millones de dólares, así como la llamada cláusula RUFO, derechos sobre ofertas futuras, de los bonistas que ingresaron a los canjes en 2005 y 2010 y que abarcan al 92,4% de la totalidad de los tenedores de bonos de la deuda soberana argentina.